Conversamos ahora con el profesor Claudio Ferrari y tiene que ver con actividades realizadas en los últimos días con sus alumnos de la carrera de Kinesiología. Hoy vamos a desarrollar un trabajo práctico en el abierto, en el reducido Aranduroga en donde los alumnos de la cátedra de Kinefilaxia Deportiva de la Facultad de Kinesiología desarrollan sus prácticos con pacientes, en este caso con deportistas con lesiones en campo y en un consultorio montado en el Club Aranduroga para desarrollar esta actividad. ¿Cómo es la parte teórica de esta carrera? Bueno, la cátedra se desarrolla en dos teóricos semanales dentro de la Facultad de Medicina y los prácticos que abarcan una cantidad de horas importantes para nuestra currícula se desarrollan en los distintos clubes del medio, en los distintos deportes para que los estudiantes avanzados de la carrera de Kinesiología tengan la posibilidad de trabajar con deportistas reales en tiempo real durante la práctica deportiva. O sea, los alumnos desarrollan la actividad de un kinesiólogo dentro de un equipo deportivo en campo, en vestuarios, atendiendo las emergencias kinésicas que sean necesarias a atender durante los distintos encuentros y haciendo la atención kinésica de emergencia en un consultorio montado en el sector de canchas de juego y obviamente se hace la indicación que sea necesaria para la recuperación total del deportista en los consultorios de la Facultad de Medicina. Estamos hablando de alumnos de qué año. Estos alumnos están cursando cuarto año de la carrera de Kinesiología, la materia es Kinesiología Deportiva y específicamente busca formar al futuro kinesiólogo en el área estrictamente deportiva, obviamente sin descuidar todas las otras áreas que hacen a la formación del kinesiólogo en forma integral. ¿Saldo que ha dejado estos dos días de trabajo en la cancha de Aranduroga? El saldo es como ya hace tres años, lo venimos desarrollando con el apoyo de la Comisión Directiva de Cloranduroga, muy positivo. Llevamos ya más de 200 atenciones kinésicas tanto en campo como en consultorio. Podemos decir, por suerte, nos han quedado chicos las carpas y los consultorios montados, se han trabajado con seis camillas en forma simultánea, se han trabajado con 108 alumnos trabajando en distintos sectores de las distintas canchas que se desarrolló en el torneo y en realidad el saldo académico es muy positivo ya que los alumnos han adquirido una experiencia muy importante y como yo siempre le digo, eso no está en los libros.